Policía Nacional Civil, resguarda recorrido de caravana de migrantes. La institución policial ha iniciado el Plan de Seguridad Nº 3-2019, denominado Dispositivo de Seguridad de Desplazamiento y Retorno de Migrantes Centroamericanos en Territorio guatemalteco, esto derivado del tránsito de una caravana de migrantes proveniente de Honduras. Este plan de seguridad, señalaron las autoridades, tiene como objetivo implementar acciones policiales para la protección de los derechos humanos de los migrantes en las rutas de desplazamiento y albergues transitorios, especialmente velando por la vida e integridad física de las personas, verificando a la vez que llenen los requisitos migratorios respectivos para la permanencia y tránsito en el territorio guatemalteco. Los elementos de la Policía Nacional Civil mantendrán comunicación continua y coordinación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que velarán por los derechos de los migrantes para que puedan tener un recorrido seguro durante el paso por Guatemala.